Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien, hoy tenemos filtraciones y noticias positivas Vamos a comenzar con la noticia positiva, todos los premios pendientes, escucha bien, 8cochinow, Dago, Droneseeker y Curiecy Ya Pixonic se los envió a las cuentas de los ganadores, si no sabes si has ganado te voy a dejar el enlace en el comentario fijado Puedes revisar si tu idea está en esa lista, recuerda que acá en el canal de Pinceladas todo se da al azar, no hay que hacer pagos, ni donaciones, ni nada, todo es al azar Y bueno, yo estoy muy feliz desde el 2018 dando premios, estoy muy feliz de ayudar siempre a la comunidad Vamos a comenzar con esto, que es un mapa o algo nuevo que un usuario ha compartido en Reddit Tiene que ver con exterminio, ustedes pueden ver allí que son como etapas de exterminio Al parecer, lo que estaba leyendo, que no es oficial, es que es un mapa que va a ser anexado a ese modo exterminio También se puede convertir en un mapa a futuro para otro tipo de, tú sabes, de situaciones, quizás modo arena o algo similar Pero acá yo se los comparto, recuerden que el video no es mío, si está en Reddit, alguien lo compartió Porque el server como que abrió y alguien se pudo meter y está bastante chido, si Yo lo que puedo ver es que tiene que ver con exterminio 100%, si, se ve que ahí están el jefe y están las etapas Lo único que si lo pongo gigante así, casi no se ve, se corta un pedazo, si Y está bastante chido, yo creo que al juego le hace falta diseñar más mapas y más modos de juego, si Es lo que yo pienso en lo personal, pero yo soy un veterano que lleva mucho, mucho tiempo en el juego A veces es monótono que me salga el mismo mapa, 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 si Así que esto está genial, mil puntos para que hagan no solo este mapa, sino muchos mapas nuevos Y la comunidad se divierta, si, y por favor, Pixonic, un modo de juego, por ahí hay gente que le gustaba el rey de la colina, yo lo odiaba Pero hagan algo así, hagan algo que la gente se pueda divertir, yo me acuerdo que en el rey de la colina ganaban los free to play, no Casi siempre ganaban los free to play porque era una pelea de comijo, en ese entonces era el más veloz Y bueno, de verdad que se hace falta como algo, si, algo así Yo jugué el modo arena, hice un video en el canal de Sauri Pince, así que lo pueden ver por si no lo han visto, si Aquí tenemos una parte que son filtraciones, y ojo, nada de esto es oficial por si las moscas, pero casi que 90% va a suceder, si, porque si Piloto nuevo del Aumín, y ojo con las habilidades de este piloto porque me han dejado boquiabierto Al parecer ese Aumín va a venir con las bolas bien puestas, si, va a venir fuerte, va a venir a que aguanta, no como leoneta, si Así que puede ser que si valga la pena, si, se va a llamar de esta forma, Luis Fatai La primera habilidad va a ser esta, el poder de sanación va a aumentar, es decir, se va a poder sanar mucho más, va a poder tanquear mucho más daño Y eso está bien, ojo, si es una versión ultimate, debería de ser una vaina buena como el Fenrir Ultimate que está súper poderoso, si Segunda habilidad, más durabilidad, le van a dar más vida al Aumín, y la tercera habilidad, escucha bien, un efecto de sigilo al despegar Joder, no mames loco, el Aumín con un poco de sigilo, me imagino que van a ser algunos segundos, pero esto se va a poner sumamente genial Lo triste es que va a ser difícil conseguirlo, yo me imagino que va a ser casi que imposible Pero bueno, joder, la gente que le guste al Aumín, que lo disfrute, yo dudo mucho apostar por el Aumín, yo les voy a ser sincero Espero que si la gente se lo pueda ganar, lo pueda disfrutar y tenga un titán bastante competitivo, porque va a tener cuatro armas alfas Déjame tu opinión de estas habilidades para el Aumín, están chetadas, sí o no Tenemos el piloto del robot nuevo, sí, el que estaba en el mapa allí, que es el Scorpion 2.0, se va a llamar así White Star Sheen, tiene que ver con la habilidad de que le va a dar más puntos de vida adicional, sí Me imagino que es muy similar a lo que está pasando hoy en día con Kugel, que activa la habilidad y tiene mucha más vida Y luego que se acaba la habilidad, se le quita, y bueno, pues aquí dice que obteniendo aún más defensa para su robot Va a tener más vida, en pocas palabras, un Scorpion con más vida, no mames, va a ser difícil de matar, sí o no Sería súper genial que sacaran este tipo de pilotos, pero para un Scorpion normal, sí O sea, ese es el punto que estoy diciendo, hacen mucha falta cosas así para los robots que ya son viejos O que Pipsonic actualice los pilotos de los robots viejos para que sean un poco más competitivos Ojito con el segundo piloto del robot Kugel, que viene con todo ¿Qué va a hacer? Se llama Hell Power, el poder del infierno, ¿no? Algo así significa esta vaina Va a aumentar el daño de las dos toretas incorporadas Y aparte va a aumentar pasivamente la salud máxima del robot Esto de aumentar la salud máxima, me imagino que es el daño RIS también ahí va aumentando Así que promete que el Curie se va a volver con este piloto, sí porque sí, ojo Sí porque sí se va a volver meta Y va a matar muy fácil a lo más fuerte que hay ahorita Que es el Ocho Kochi Déjame tu opinión, ¿Suena o no suena chetada esta habilidad? Sí o no, joder Bueno gente, finalmente hay un dron que va a ser como parálisis Va a bloquear a las personas, la va a paralizar prácticamente Esta es la imagen, es un zancudo Déjame a qué se parece esto A mí se me parece un zancudo, quizás una libélula Pero en tu país o has visto esto en otro juego, en otro lado Déjame ahí tu opinión ¿Qué va a hacer? Tiene que ver, fíjate, cada golpe acumula el efecto Lockdown Es una de las habilidades, se llama Mordida Eléctrica Así que va a paralizar a los enemigos El enemigo paralizado va a recibir más daño cuando esté bloqueado Esto de bloqueo ya es paralización, sí Ojo porque estoy usando Google Traductor Yo por lo que veo es como el dron paralisis Pero el 2.0, sí Algo más chetado, algo más completo Aparte por aquí también hay un efecto No sé qué carajo es esto Pero dice que efecto acumulado Y va a durar más el tiempo de paralización Esto promete volver a esa época del juego Que quizás la gente no la vivió Que te paralizaban demasiado Era sí porque sí utilizar anticontrol Menos mal que ya existe anticontrol Y podemos usar esa vaina Pero bueno, esto es lo nuevo que va a venir próximamente No sé si va a estar en el tercero Sí, ojito con eso Aquí están las imágenes oficiales ya del Scorpion 2.0 Yo no lo pude probar la semana pasada Porque el tercero no funcionó en mi plataforma Que es Android Y ahí pueden ver también la familia de las armas nuevas Que está bastante chido Sí, está bastante chido ese diseño Distinto, bonito, parece un zancudo en verdad Este también parece un zancudo Y bueno, déjame tu opinión de todo esto gente No se te olvide de darle un like caso ahí Y suscribirte al canal si quieres apoyar a Pincelada Se les queda un montón Bye, bye